grabaste esa caída esa caída la vamos a repetir un par de veces la vamos a repetir como grupo como grupo a cabal pero a mi mañana que es esto que ya trabaja cadera de abuelita cadera de abuelita mañana bueno entonces ahorita creo que ya va el desempate entre el salvador de cerca entre el salvador de cerca y más chicas te ve verdad va a haber desempate y a ver como termina todo este movimiento en este momento verdad van a empezar las muchachas así que vamos a poner atención acá a ver como es que adiós a ver como es que termina toda esta competencia aquí estamos viendo verdad que los muchachos siempre están humedeciendo lo que es la carpeta y ahí vienen las primeras competidoras verdad creo que los dos vasos están rotos no puede todo lo que lleve solo lo pueden es lo aqueñen iBen jajajaja creo que vamos a tener una mejor mira como viene es bien divierte eso estas muchachas están con todo ahorita ahí viene va a llenar nuevamente su vaso esperemos que el vaso hey que pasa ahí pues ahí viene Dani nuevamente ahí está el negro nuevamente llenando preparando preparando el líquido para poder llenar a ver como termina este desempate a ver como termina este desempate entra el salvador de cerca y las chicas te ve yo creo que yo veo que le mete ganas de agalamba esa si fue caída ahí viene Dani va a ser el último relleno y a ver como terminan ni así de negro ni así espérate 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 no 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 la aguante todavía no la aguante estuvo buena la competencia esto estaba programado para hacer en un lugar con grama verdad pero no lo pudimos conseguir nos tocó improvisar por eso que estuvo llenando de arena todo y pues no salió muy bien esperábamos uy usted como que es empanada ¿ve? es que lo que pasa es que quiere sentir otra vez el deslizón que se dio hace rato ¿qué le pareció Joaco? ahí estuvo reñida la competencia estuvo reñida estuvimos viendo como fue el proceso en sí y pues le metieron ganas a estas mujeres sí lamentablemente perdimos pero ni modo la cuestión es la diversión la diversión eso es lo importante la motivación eso cabal saluditos adiós Dani nos vemos nos vemos saluditos y hasta la próxima bye bye